10 y 20 de la mañana, momento de saludar, de darle la bienvenida a uno de los profesores que tiene el Departamento de Historia en nuestra universidad, por supuesto en la Facultad de Ciencias Humanas. Mariano Yedro, buen día, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Una aclaración del Departamento de Ciencias de la Educación. ¡Ah! Profesor de Historia, pero del Departamento de Ciencias de la Educación. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. La idea es convocarte para charlar, lo decíamos justamente recién fuera de aire, charlar, repasar algunas cosas que tienen que ver con esta semana de mayo, que ya estamos prácticamente terminando y que evoca hechos de algo más de 200 años atrás. Pregunta básica, como para arrancar, el contexto en esos momentos, por lo que se puede conocer, por los distintos enfoques, ¿es más o menos parecido a lo que aprendimos en la primaria, esas cuestiones tan directas, tan lineales, o se daba de otra manera? Mirá, yo creo que la Revolución de Mayo es, obviamente, un parteaguas en la historia, en la historia, podríamos decir, de lo que va a ser nuestra nación. Básicamente, pondría ahí una cuestión. La emergencia de dos nuevas potencias, Inglaterra y Francia, y de alguna manera la crisis española, la crisis de la monarquía española. Nosotros, siendo colonia española, dependíamos del rey de España, y en ese contexto de crisis de la monarquía española, y el ascenso de lo que es Inglaterra como potencia económica a partir de la Revolución Industrial, y Francia como potencia política, si querés, a partir de la Revolución Francesa, que implicó la crisis de la idea del rey. La Revolución Francesa lo que abre es, digamos, termina con las monarquías y comienza otra forma de gobierno que sería la república. Que, de alguna manera, es la forma que asumimos nosotros. Y después, por otro lado, diría también, otro contexto que se abre es la independencia de los Estados Unidos, de lo que en ese momento eran las trece colonias, que también abre, por lo menos abre el imaginario sobre que nos podemos independizar de España. Y después, diría, una serie de acontecimientos más, como es la Revolución Haitiana, que también deja de ser colonia francesa, y a la vez, rebeliones populares y un acontecimiento, diría también fuerte, que son las invasiones inglesas, en 1806, acá en lo que sería la Argentina, que lo que hacen es consolidar un poder popular, y que, bueno, de ahí, de alguna manera, es un pueblo armado con el cual ya no solamente pensás en la posibilidad de ser una república, de emanciparte de España, sino que, además, contás con una fuerza militar. Por ahí, una pregunta, y que hoy comienza nuevamente a pensarse, es, ¿es posible ser soberano sin fuerzas armadas? Toda una discusión, ¿no? Toda una discusión en un país como el nuestro, en donde hemos sufrido el terrorismo de Estado, ¿no? Pero también me parece que esa discusión es la que también se abre, digamos, en distintos círculos, ¿no? Cómo pensar un país soberano sin fuerzas armadas y cómo pensar un país soberano, en nuestro caso, en donde las fuerzas armadas tuvieron o fueron, de alguna manera, parte central del exterminio de una parte de la población, ¿no? Entonces, ese debate, bueno, es muy complejo en nuestro país, pero me parece que también se comienza nuevamente a debatir, digamos, ¿no? Exactamente. Volviendo un poquito para atrás, ya vamos a tocar algunos temas más recientes en nuestra historia, Mariano. Cuando a veces decimos, la Revolución de Mayo fue un hito histórico, y por ahí hay otros enfoques que dicen, no, no fue tanto, porque en realidad fue un intento, pero lo que valió fue lo que sucedió en Tucumán seis años después. ¿Se puede pensar que una cosa sin la otra no podría haber coexistido? Sí, 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 totalmente. Exactamente. Creo que desde 1810 se abre ante todo la posibilidad, yo creo que el 25 de Mayo abre dos proyectos, ¿no? Uno revolucionario, si querés, o independentista, y uno de lo que se utiliza como concepto, que es uno de mayor autonomía de lo que era la monarquía española, ¿no? Eran dos proyectos. Si bien el proyecto que encabeza Moreno, digamos que es el de la independencia, no triunfa en un primer momento, será ese proyecto el que va tomando forma, que ya se puede ver en la Asamblea del año 13, donde ya hay una crítica más abierta a España, y que se termina imponiendo en 1816, ¿no? El otro proyecto, que era el de mayor autonomía, también era un proyecto combatido, ¿sí?, por muchos españoles, porque de alguna manera significaba también avanzar en algunos derechos, ¿sí? Y después estaba finalmente el que decía, sigamos perteneciendo, tal como venimos siendo hasta ahora, de la monarquía española, ¿no? Pero, digamos, ahí me parece que hay dos proyectos en pugna, y que finalmente el que se independiza, el que triunfa, es el proyecto de Mariano Moreno. Y ahí, bueno, ahí me parece también, digamos, que la figura de Moreno es interesante para pensar, suponte, la cuestión, él traduce un libro a la Argentina, que es el Contrato Social, un libro en donde es una crítica a la monarquía, entonces él, en 1810, ya está pensando en la revolución, en la independencia, y otro libro, que es el Plan Revolucionario de Operaciones, en donde plantea también ciertas cuestiones que hacen a un debate actual, que tiene que ver con intervencionismo estatal, proteccionismo, ¿no? Un Estado al servicio de los sectores populares, bueno. Bueno, ¿cuántas frases para hablar de cosas de ahora? Sí, 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 digamos, ese, ese. Y después también poner, me parece, en sintonía, la figura de Moreno con otras figuras, como puede ser Artigas, ¿no? San Martín, ¿no? San Martín llega a la Argentina en 1812, de alguna manera a restituir cierto legado de Moreno, el proyecto de independencia. Y bueno, y en el caso de Artigas, que era el caudillo de lo que en ese momento todavía era parte de lo que podríamos decir la Argentina, si bien la Argentina no estaba conciliada, pero era todo un territorio, Artigas también tenía un proyecto que es interesante para leerlo hoy, sus instrucciones a la Asamblea del año 13 y un decreto del año 1815 donde plantea, bueno, sí, independencia, al igual que Moreno, federalismo, ¿no? distribución de tierras y distribución de riquezas para que los sectores populares puedan, de alguna manera, desarrollarse, representación política de esos sectores, ¿no? Entonces una democracia popular que ya estaba presente en esa revolución de mayo, digamos, que comienza y bueno, y unos años después se consolida, digamos. Mariano, ya seguimos con el desarrollo de alguna de esas ideas que vos comentás acá últimamente, ahora vamos a repasar de manera sintética brevemente unas placas con información respecto de esta semana de mayo que estamos transitando y que, por así decirlo, mañana tiene su corolario. La información, en este caso, que han elaborado nuestros compañeros. Todo parece indicar que el 25 de mayo de 1810 amaneció lluvioso y frío, pero la sensación térmica de la gente era otra. Grupos de vecinos y milicianos, encabezados por Domingo French y Antonio Beruti, se fueron juntando frente al cabildo a la espera de definiciones. Algunos llevaban en sus pechos cintitas azules y blancas, que eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Los criollos, reunidos en la Plaza Mayor y en busca de noticias, gritaban, El pueblo quiere saber de qué se trata. Poco después, se anunció finalmente que se había formado una nueva junta de gobierno. El presidente era Cornelio Saavedra, Mariano Moreno y Juan José Paso eran sus secretarios y además, fueron designados seis vocales. Este día, los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se forma el primer gobierno patrio. Y así se dio comienzo a una nueva etapa de nuestra historia. Bueno, repasábamos algunas de las ideas centrales que tienen que ver con este 25 de mayo. ¿Fue una transición difícil poder partir de un no a la monarquía hasta comenzar con toda esta gesta, Mariano? Sí, fue un no difícil. Sí, un punto de partida muy difícil, muy complejo, en cuanto a las luchas internas. Claro, claro, y sí, sí, bueno, claro, implicó una guerra civil de varios años, desde 1810 hasta 1816 en el caso de la Argentina y después ahí retomar la figura de San Martín que elabora lo que se va a llamar como el Plan Continental, lo que se conoce como el Plan Continental, que es la emancipación de distintos países de Latinoamérica, como Chile en 1818, Perú en 1821. Lo que hace San Martín es tomar la ruta del Pacífico porque en lo que era toda Bolivia, lo que hoy es Bolivia y Perú, había una resistencia española muy fuerte. Entonces, mientras San Martín hace este Plan Continental, de la parte norte, de lo que en ese momento era la Gran Colombia, baja Simón Bolívar, que libera los países del norte de Sudamérica y se encuentran en Guayaquil y ahí quien queda a cargo de la liberación continental es Bolívar. Y también ahí hay una cosa interesante en Bolívar que es la idea de una unidad latinoamericana, también para pensar en la actualidad. Y, bueno, diría eso, una unidad latinoamericana fuerte. Ahora, cuando uno repasa hechos de 200 años en la historia y nos situamos en nuestra actualidad, queda la sensación de que todavía hay gente acá de nuestro país, sobre todo en algunas esferas gubernamentales, de que quieren seguir dependiendo de factores externos, de gobiernos externos. Cito como ejemplo, ¿se puede coincidir o no? Estos pedidos que se han hecho del FMI para continuar con esta dependencia que no es solamente económica, condiciona la vida de mucha gente cuando el déficit después se tiene que achicar. ¿La mentalidad sigue siendo la misma? ¿Hay algunas cuestiones que no cambian más allá de los hechos históricos? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No, creo que la Revolución de Mayo abre una serie de cuestiones a debatir hoy, digamos. Así como en aquel momento había una dependencia de España, en el siglo XIX vamos a tener una dependencia de Inglaterra, precisamente porque Inglaterra pasa a ser la potencia mundial y en el siglo XX esa dependencia pasa a ser de los Estados Unidos. En todo ese recorrido de la historia argentina, creo que en distintas instancias hay proyectos distintos. y en el caso de la Revolución de Mayo que estuvimos conversando recién, digamos, a mí me parece que hay una serie de autores, una serie de trabajos para repensar a la luz de lo que pasa actualmente. No solamente pensarlos en ese momento, sino también como legado, ¿no? Para pensarlo actualmente. Bueno, ahí está, ¿no? La cuestión está en el plan revolucionario de operaciones, el proteccionismo, el legado de Artigas del federalismo, el legado de Bolívar de la Unión Latinoamericana, y después pensar la independencia, no solamente jurídica, no solamente política, sino también la independencia económica, ¿no? Que es otro de los aspectos a partir de los cuales se consolida un país, digamos, ¿no? Bien. Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, por llegarte hasta nuestro canal, y por, bueno, ayudarnos a pensar, a reflexionar algunas cosas que tienen que ver con esta Revolución de Mayo, como, bueno, en todos los lugares aparece, como en algún momento nos enseñaron, y como creemos, significó un punto de partida en el marco de lo que ha sido un proceso. Por supuesto, por supuesto, y que es necesario volver a repensar hoy para actualizar la necesidad, digamos, de ser un país soberano, ¿no? De ser un país independiente, de ser un país con democracia social, ¿no? Todos conceptos que me parece que siguen siendo actuales a la luz de lo que está pasando. De nuevo, gracias. Bueno, Marcelo, gracias a ustedes. Mariano Lledro, uno de los profesores de Ciencias Humanas, de Historia del Departamento de Ciencias de la Educación, siempre se aprende algo nuevo. Con él charlamos sobre algunos aspectos vinculados a esta semana de mayo, al 25, que justamente mañana recuerda un nuevo aniversario de ese día tan particular. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.